Giro la espalda, llamo al vendedor, yo quería un concepto, quería saber si el cuero era un viejo o no. Giro la espalda Giro la espalda Giro la espalda, llamo al vendedor, yo quería un concepto, quería saber si el cuero era un viejo o no. Giro la espalda 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 Giro la espalda